¡Qué loco! Está bailando Murga, ¿está bien? Con los hombros, Bauti. Así, mirá. Ahí va. Así, así. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vámonos, Bauti! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos, Bauti! ¡Eh, eh, eh! Así, Bauti. Así. Despacito. Ahí va. Ahí, así, Bauti, Bauti, mirá. Atrás, delante. Atrás, delante. Atrás, delante. Atrás, delante. Qué cantante. Sí, sí. Sí, el cantante. Pica el cantante. ¡Vámonos. ¡Bauti! 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 Bauti, anda a bailar con el abuelo Dale, agua, andá a bailar Agua, andá a bailar, dale Yo sigo, yo sigo, bendito Va, 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 dale, dale, dale Dale, lazo Dale, lazo